Mi nombre es Eide Rojas y quiero darle un saludo muy especial a todas las madres, en especial a mi mamá allá en el norte, en el Tejaruno, que la amo mucho a mi papá y a Gigi que está allá relajado en la casa, que no nos puede acompañar pero se le quiere mi hermanito. Hola gente de Tron, me siento orgulloso de ser hincha del Atlético Bucaramanga y de ser santandereano. Un saludo para todos mis paisanos. Mi nombre es Javier Hernández y quiero felicitar a mi madre por el día, por el mes de las madres y que Dios me la bendiga y me la cuide por muchos años. ¡Gracias!